Allá viene el corralero como que viene borracho Allá viene el corralero como que viene borracho Gritándole a los vaqueros, écheme el torito blanco Pa' que vea que soy torero y divertir a los del palco Ole, ole torito, ole, ole, ole torito arranca Que yo te vine a torear, hijo de la vaca blanca salió dispuesto para matar Hijo de la vaca blanca salió dispuesto para matar Fui nacido en un corral hijo de dos corraleros Soy nacido en un corral hijo de dos corraleros Comiendo yuca con suero y se lo puedo demostrar Que soy el mejor torero en Cincelejo y Corozal Ole, ole torito, ole, ole, ole torito arranca Que yo te vine a torear, hijo de la vaca blanca salió dispuesto para matar Hijo de la vaca blanca salió dispuesto para matar Gabriel José, Luis Andrés y Yercares Jaroba Voz en los Clary García y Alfonso Gil en Barranquilla Con el capote en el hombro yo recorro la sabana Con el capote en el hombro yo recorro la sabana Por eso es que tengo fama buscando mejores toros Cuando yo piso la grama la gente me grita en coro Ole, ole torito, ole, 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 ole torito arranca Que yo te vine a torear, hijo de la vaca blanca salió dispuesto para matar Hijo de la vaca blanca salió dispuesto para matar Esteban López Saltero, pura piedra Para la niña, Ana Daniela Quintero Vamos, la quiere su papá Voy a Cienselejo, voy a Cereté Y para Cotorro, me voy pa Cincé A Cienaga de Oro, me voy pa San Pue Me voy pa Pelayo, me voy a San Marco Voy a Buenavista, me voy pa Betulia A Toria, me voy a Caucasia A Toria Sale el decimo cuarto de la tarde Toro Cordivelecio el animal Por la parte norte de la curareja Ahí vemos cuando Miguel Durán Jr. trata de lucirse Saca un pase rápido con su mureta por el pitón derecho Recibe la ovación del público